Música Técnicos de conservación de secultura terminaron su trabajo en la escultura dañada de Oscar Arnulfo Romero, ubicada en la Plaza Salvador del Mundo. El secretario de Cultura, Ramón Rivas, visitó el lugar para corroborar los trabajos. A la población, que respetemos nuestros monumentos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos sentimos preocupados porque efectivamente hemos constatado esa especie de desidia, esa especie de deseo de destruir el patrimonio. A la figura se le restauró la mano derecha, que había sido dañada, y también se le hicieron otros retoques, a daños en la capa del revestimiento, que son producto de las inclemencias del tiempo. La mano que se ha hecho se hizo de polvo de mármol, se hizo el molde y es el material que se ha utilizado en este caso. La escultura es una combinación de diferentes materiales, tiene polvo de mármol, talco y arena, que es el cuerpo principal. La escultura es obra de Napoleón Alberto Rumualdo y fue colocada en el año 2002. Informo para la prensagrafica.com, Nancy Alonso. ¡Gracias!